La inflación se ha salido de control, veníamos acostumbrados al marco de la República perfectamente de control, todo predecible, ya eso no es. A mí me parece que cometieron el error de no haber entendido que una devaluación del 30-40% tiene que producir inflación. El gobierno de esto se corrige al final del año y todavía está con el mismo estribillo de que todo se va a corregir en el segundo semestre, esperemos a ver, no creo que sea tan fácil. La recuperada a nivel de inflación del 4% va a durar un poco más. ¿Qué causa eso? Que es que la única herramienta que tiene el banco para combatir la inflación es tasa de interés. Entonces están cada vez más inclinados a subir tasa de interés y eso nos va a dar problemas sobre la inversión. Tenemos un leve retroceso en la tasa de cambio, se paró por el cambio la posición del mercado financiero internacional frente a las economías emergentes. Se habían ido, nosotros éramos tabú y lentamente están regresando porque los rendimientos en las economías industrializadas son muy bajos y como el banco de la Reserva Federal ha mantenido una gran prudencia antes de subir tasas de interés en Europa y en Japón son negativas. Entonces aquí vienen buscando rentabilidad, pero son capitales que no sirven para nada y si nos están causando algún problema en la tasa de cambio. A mí no me gusta que llegáramos a echar por las dos. Mucha gente vive en temor de que la tasa de cambio pueda bajar de 3 mil pesos. Entonces, ojalá no suceda porque causaría bastante déficit. Lo que se ha logrado mover favorablemente se perdería en buena medida. Y demandas sociales crecientes. El postconflicto va a traer consigo una demanda adicional. Ahora, son cosas que tenemos que hacer. Nosotros tenemos un sector rural que está retrasado. Tenemos una deuda con el campesinado colombiano. Es el momento de arreglar esa deuda. Pero va a llegar el momento en que no tenemos los recursos para hacerlo. Y las expectativas y aspiraciones de toda la gente que en toda la clase media, los que salieron de la pobreza, son muy distintos a los que tenían antes. De manera que es una situación que no es envidiable. Cualquier ministro de Asia estaría en una posición bastante complicada. Entonces, ahí a mí me parece que lo único que podemos hacer es ver a ver cómo crecemos. Porque la reforma tributaria en mal momentos va a ser necesaria. Las tasas de interés más altas también me parece que no hay otra alternativa. Y bueno, la tasa de cambio se maneja más o menos sobre el viejo. Ahora sigue siendo así. Entonces, no hablo sobre eso. El nivel de inversión ha bajado. Cometimos un error que fue no haber mejorado las condiciones del contrato de exploración. Que cuando cayeron los pesos de petróleo insistimos en el contrato viejo por temor de poder ingresos fiscales. Y entonces, se bajó muchísimo la inversión en la explotación. Eso es parte del problema que temas se adelantan. Ha habido un aumento del desempleo. Habíamos logrado bajar el desempleo por debajo del 10%. Lo tenemos otra vez por encima. Y un deterioro del componente social. Especialmente como en la mirada de cómo la gente se siente. que en una pregunta. El 60% dice que la economía va a llamarle peor. Y esa misma encuesta, el 60% cree que en la casa les va bien a ellos de la familia. Entonces, hay como una inconsistencia ahí. Que me parece que es indicativa más que todo del pesimismo que hay. Que en cierta medida es causante de problemas y es exagerado. Parece que todo se le echa la culpa al gobierno. Y eso no es así.